toda la banda del rancho Naucalpan City vamos a agarrar pareja porque vamos a bailar una bonita melodía al compás y al ritmo de mis grandes amigos los gemelos de la salsa lo grabaron para ti así que agarra a tu pareja vamos a bailar esta bonita rola que dice más hominos así, tú la conoces se llama el clásico viejito cañandonga corregido y aumentado, vamos a bailar sale oye, vamos a agarrar pareja y dice venga Paola de Atizapay ándale pues y como dice venga vamos a bailar sabrosa señores mis ahijadas las carnalitas forever y venga Yoseli siempre con su padrino super dengue sí señor allá ¿cómo se llama? los gallos de salsa julia ¿los gallos? ¿cuánto tiempo? si perro ¿dónde están chamajos? anda vamos a bailar sabroso indice oye ¿cómo se llama? Primozor Ever Christy Jackson las divas, las divas, las divas, las divas venga vamos a bailar sabroso Blanca Ramírez Julio de Tacuaya Jorge de Naucal Mancini Adri Vix el Álvaro Obregón esa noche ¡vale! Antonio Rosas y los compadres ahora Roberto Ruiz venga ánimo DJ así sabroso hermanos Contreras que presentes esta noche ¡venga! vamos a bailar sabroso como dice venga para los asesores de la presidencia Víctor Paco David Carmen Jacqueline Pepe Miller y Tocha La Banda ¡oye! ¡Venga! ¡Cañandonga! ¡Eso! Se las grabaron nada más y nada menos para ustedes señores Llego el salserito Puro Naucal Mancini para mi niño Mario Club Estelar y de la Salsa ¡Ay güey! ¿Quién anda por allá? ¡Chimombo! Me carga la viejita ¡Chimombo! Julio de Tacubaya ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué sabroso! Venga para Dani para César para Arba el Arba Gonzalo de Cecial dice aquí para la naturista ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Inice! ¡Qué bonitas cajas de tamarindos! ¡Mira lo más lo que dejaron las cajas de tamarindos! ¡Ahí la va! ¡Limpiecitas! ¡Bien olorositas! ¡No como otras! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué cañandonga! ¡Riquis! ¡Cañandonga! ¡Cañandonga! ¡Qué va de aquí! ¡Qué va para allá! ¡Cañandonga! ¡Y va directo para allá! ¡Cañandonga! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Venga el sabor! ¡Y dice! ¡Ajá! ¡Organización! ¡Los Panas! ¡Atizapán de Zaragoza! ¡Donde se baila y se goza! ¡Y cómo fuman de esa cosa pestosa! ¡Venga para Jessica! ¡A Mayrani! ¡De parte de Axel Ochoa! ¡Amor de Enquero! ¡Amor de Enquepaniático! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Abre la rueda Christy Jackson! ¡Anda mi niño! ¡Pasión Salsera! ¡Oh my God! ¡Cómo dice! ¡Ya tenemos la presencia de Udibix J.R. ¡Ok! ¡Sabroso! ¡Ya viene lo que me gusta otra vez! ¡Venga para la esposa Leti y su amiga la princesita Jimena Yoselin de parte del papi Ándale Rocaino y las almas vagantes ¡Pura lopa colorada! ¡Venga! ¡Cómo dice! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Ahí le va mi negro! ¡Ándale Antonio Rosas! ¡Ahí te va! ¡Venga! ¡Ya lo regañaste Enrique Mitz! ¡Ya no la voy a volver a regar mi niño! ¡Ahí le va! ¡Sabroso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Organización Pomoncitos! ¡El Gato! ¡Puro Salsa Julia! ¡Valle Dorado presente! ¡Riquis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale Ramón! ¿Te acuerdas? ¡Añandonga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Para la Comandante Sonia Naucalpan City! ¡Como dice! ¡Club Ritmo Perigroso! Y la China de Coacalco ¡El Sonero! ¡José! ¡Ándele pues! ¡Y Brendita! ¡Vaya! ¡Para Donnie Ángel Hugo! ¡Para Fer Tamazo! ¡Siempre con el dengue! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Échale Ramón! ¡Ya está bailando la banda! ¡Vámonos! ¡Ándale Lalo! ¡Antillano! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Para Ramón Rojo! ¡Ándale! ¡Venga el sabor Alberto! ¡Rumba! ¡Su sillón! ¡Paguen! ¡Ándale Ferreira! ¡Isa! ¡Ellos son la misma gente de Naucalpan City! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Como dice Callandonga! ¡Ándale! ¡Venga el sabor! ¡Riquis! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! ¡Óla la! ¡Vámonos! ¡Esta noche para toda la banda que está con nosotros! ¡Richard TV! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Venga para el canario! ¡Para el chino! ¡Y toda la banda de los ojos rojos! ¡Voca seca! ¡Corazón contento! ¡Anda! 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 ¡Eh! Sonideros. ¡Puntos! ¡Vaya! Como dicen Venga Para Hasta el norte Para los malqueridos Del Pirul ¿Cómo se llama? Entérate Radio en acción DJ Chimomo Oh my god Es el gordito mil amores DJ Balón Ahí va DJ Chimomo ni quiera fregada DJ Balón Pedro Mármol Uno de Tacubaya Vaya, vaya Venga Eso Mira como dice Salserito Oh my god Sale Cañandonga Oye que rico Oh la la No, no traigo ni una cumbia No estoy chingando Hay una cumbia No manches Ya, ya Ya basta de tantas cumbias Y feas para acabarla de chingar No Vamos a echarle ganas No es cierto, no es cierto Es coto Si no, luego se enojan Vamos a echarle ganas Vamos a echarle ganas